Buscamos, yo la busco y te la paso. Bueno, Dani, gracias. No, por favor. Bueno, gente, me parece que ya podríamos arrancar, así tampoco se hace tan tarde. A ver, vamos a compartir. Bien. Ahí ya todos ven mi pantalla. Sí. Se ve buenísimo. Bueno, ¿qué onda el conocido base? ¿Cómo vienen? ¿Les pareció muy complicado? No, pero... Bueno, o sea, yo leí de la bibliografía, el que más me gustó fue el Bernie Levy. Ah, está buenísimo. Tocaba los temas que vienen en los prácticos. Eso me sirvió mucho. Igual que para la parte de Renal. Pero me pasó con Renal que me quedaron algunas cosas como no firmes por una cuestión de que hay muchas fórmulas y que por ahí con eso lo voy a tener que volver a ver de vuelta por algunos temas medio flojos. Pero desde el de hace dos años, ahí está muy claro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces yo traté de hacerlo lo más simple posible. Porque es un tema complicado. Antes, los años anteriores se daban los diagramas de Davenport. No sé si alguien los conoce. Pero bueno, ahora por suerte aflojaron un poco y está un poco más tranquilo. Esperen que voy a ir mintiendo. Hace o hace complicados, un tema complicado. O sea, más en la clínica, cuando hay que diagnosticar los trastornos, etcétera. Pero bueno, la idea ahora nomás es que entendamos cuáles son los órganos, cuáles son los sistemas buffer que existen. Y bueno, cómo más o menos. Pero si tienen alguna duda, lo que les digo siempre. Ustedes pregúntenla, por más tonta que sea, por más básico que sea. Ustedes me dicen y lo charlamos. Así de simple. No pasa nada. Bien. Bueno, entonces. Primero, ¿por qué estudiamos la fisiología hacia base? Entonces, es muy importante una meostasia adecuada de los guiones hidrógenos. Ya que son muy reactivos y pueden interactuar con puentes de hidrógenos, proteínas, enzimas. Entre otras, comprometiendo la función celular e incluso su supervivencia. El entendimiento del estudio hacia base ha llegado a muchos campos de la medicina. Como es la respiratoria, la nefrología, el manejo del paciente en terapias intensivas. Como les dije, o sea, hay muchas cosas de hacia base que son importantes para entender la clínica. Cuando, por ejemplo, entonces. Ahora vamos a ver. Cuando hay problemas respiratorios, cuando hay problemas renales. ¿Cómo afecta eso en el estado de ácido base? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ir viendo conceptos importantes. La idea también que yo tenía de la guía es hacer preguntas simples. Que si se animan a responder, buenísimo. Y si no se animan a responder, dejo tres segundos o cinco segundos y la respondo yo. No hay ningún problema. Pero bueno. ¿Quién me puede decir qué es un ácido? ¿Una sustancia que es capaz de ceder protones en una solución? Perfecto. Perfecto. Muy bien, Ailu. Entonces, un ácido Bronsted es un donador de protones. Bronsted, esto son algunas citas que puse del Chang, no sé si se acuerdan, del libro de química de primer año. Y Bronsted fue quien las describió, ¿no? Entonces, por ejemplo. Acá, como dijo Ailu, tenemos en una solución, por eso es el AC. ¿Este qué es? Esta molécula que estoy marcando acá. ¿Acido clorhídrico? No, ácido clorhídrico. Sí, aclarito. Ácido clorhídrico, perfecto. Entonces, el ácido clorhídrico es lo que se denomina un ácido fuerte, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es eso. Y se disocia en protones y en un cloruro. ¿Estamos? Entonces, el ácido clorhídrico es un ácido porque dona protones. Bueno, acá una cosa que pueden llegar a encontrar en la bibliografía es que hay veces que se denomina a los protones como este, el hidroño, ¿sí? El ionidroño. ¿Esto por qué es? Porque se cree, o sea, porque es, los protones están unidos cuando están en solución, siempre están rodeados de moléculas de agua. ¿Sí? Entonces, no importa, es algo como para que estrictamente lo sepan, pero es lo mismo hablar de protones y de ionidroño, ¿sí? Como dice, como las propiedades ácidas del protón no se alteran por el grado de hidratación, se va a usar indistintamente protón y el hidroño, ¿bien? Bien, ¿qué subtipos conocen de ácidos? Hay dos clasificaciones que más o menos quiero que me digan. Fuertes y débiles. Fuertes y débiles y débiles. Perfecto, fuertes y débiles y otra clasificación más. En base, si quieren, a su eliminación o a su formación. Volátiles, ¿no puede ser? ¿O fijos? O volátiles. Perfecto, excelente, excelente. Muy bien. Entonces tenemos fuertes o débiles. Entonces, son aquellos, estos son por cinética de, o sea, la cinética química que tiene cada ácido, esto no es tan importante que lo sepan, pero están los fuertes y débiles. Los fuertes son aquellos que se disocian completamente y los débiles parcialmente. Y los volátiles o fijos. Entonces, acá esto no, yo voy poniendo citas, siempre me gusta poner citas para que vean que es del libro y no es algo que escribo yo y que puede estar sujeto a error. Entonces, a nivel periférico, los protones que vienen del dióxido de carbono son amortiguados por la hemoglobina, que se reduce y vinculiza el protón hacia el alveglo pulmonar. Ahora, esto ya lo vamos a ir viendo. Donde el ácido carbónico es reconstituido y eliminado como dióxido de carbono y agua. Por ello se denomina clásicamente como un ácido volátil. Porque son eliminados a través de la respiración. Esa es la parte que más quería que vean. Bien, y después tenemos los ácidos fijos que no pueden eliminarse con la respiración. Bien. Que proceden del metabolismo de aminoácidos cationicos, ¿sí? Y productos metabolizados de manera incompleta como el ácido lácto y los cuerpos cetónicos. ¿En qué situaciones se forma el ácido láctico? ¿En ejercicio de la nerviosidad? En la nerviosidad, en el ejercicio. Perfecto. En la nerviosidad. Entonces, en el ejercicio físico es una de las situaciones que produce ácido láctico elevado. Porque en determinado momento el oxígeno entregado no es suficiente para mantener la cadena respiratoria. Entonces se forma un poco de ácido láctico, ¿sí? Y después están otras situaciones patológicas en todas aquellas en las que no llegue sangre a las células. Por ejemplo, un shock, por hemorragia, por una falla cardíaca, por lo que sé, ¿sí? Después, cuerpos cetónicos. ¿Alguien sabe qué enfermedad los produce así como característicamente? La diabetes. Perfecto. ¿Y qué subtipo de diabetes? La 1. Perfecto. Porque los cuerpos cetónicos se forman por deficiencia de insulina, ¿sí? Muy bien. Entonces, una base, igual algunas cosas voy un poquito rápido para no aburrirlos. Una base, entonces, es un aceptor de protones, ¿sí? Entonces acá vemos el agua puede actuar como una base, ¿sí? Bien. Y después está, ¿qué es un par ácido-base? Entonces, el concepto, una extensión de la definición de Bronsted, de ácidos y bases, es el concepto de par conjugado ácido-base. Que se define como un ácido y su base conjugada, o como una base y su ácido conjugado, ¿sí? Conjugado significa unirse entre sí. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es un par ácido-base que es muy importante a nivel fisiológico? Y que se ubica, ahora vamos a ver los buffers, y que se ubica a nivel intravascular del DEC. El ácido carbónico y el ión bicarbonato. Perfecto, muy, pero muy bien. Bueno, el pH. El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno. Bien. Entonces, se hace pH menor al logaritmo de la concentración, como les dije, ión hidrógeno o el protón. ¿Sí? Bueno, ¿qué observaciones tiene este concepto? Y esto acá, atento chicos, porque Kramer, me acuerdo que cuando nos dio el teórico de ácido-base, hace unos años ya, nos había hablado de que el pH en realidad no es, no mide la concentración estrictamente, sino la actividad del protón. Ahora van a ver por qué. Porque en esto de qué observaciones tiene el concepto de pH. Los cálculos de pH se extrapolan al análisis de fluidos ideales. ¿Sí? ¿Y qué es la sangre? ¿Un fluido ideal o un fluido no ideal? ¿Sí? Esto es biofísica, ¿eh? ¿De verdad? ¿Cómo? No ideal. Perfecto, es no ideal la sangre, ¿sí? Entonces, en disoluciones reales, como la sangre, la actividad difiere de la concentración. ¿Sí? La concentración molar del ión hidrógeno no es igual a su actividad. Como recordarán, acá tenemos los fluidos ideales, como es el movimiento, digamos, del líquido de los fluidos ideales y los fluidos reales. Y esto, obviamente, debe hacer acordar a cómo es la columna de células, cómo se desplaza la sangre, ¿sí? Entonces, el concepto más, ¿cómo sería? Más preciso, ¿sí? Sería el de la actividad de los hidrógenos. Entonces, la cantidad del pH, en realidad, mide lo que es la actividad de los iones hidrógenos en una solución. ¿Se entiende, o sea, más o menos lo que quiero decir? Mide la concentración, obvio, el pH se saca en base a la concentración, pero, en realidad, lo que se mide, al ser la sangre un fluido real, es la actividad de los iones hidrógenos en una solución. ¿Les han decidido eso, créeme, en un final? Y acuérdense de mí, acuérdense de mí. Bueno. ¿Y si pregunta por qué? ¿Por esto que dijo? ¿Por esto que dije? Claro, porque los cálculos se extrapolan a análisis de fluidos ideales. Esto está en el Chang, ¿eh? Capítulo ácido base. Gracias. Por si lo quieren llegar a consultar, para que vean también que no es Sara Sardin. Pero bueno. Bueno, entonces. Henderson. Ahora vamos a ver tres científicos que tienen mucho que ver con lo que vamos a seguir hablando. Henderson, Sorensen y Hasselbach, ¿sí? Hicieron distintos aportes a la hora de definir lo que es, qué ecuación. Hola, y Henderson, Kasselbach. Muy bien, bueno, estaba fácil. Bueno, entonces. Henderson. Perdón, Sorensen. Hicieron el pH, el trabajo de la denominación de pH, para no tener que utilizar los números tan bajos, porque saben que la concentración de hidrogeniones en plasma son bajísimas, son 40 nanoequivalentes por litro, y por ejemplo el sodio son 140 miliequivalentes. O sea, es bajísima la concentración de hidrogeniones. Bueno, entonces, llegamos a, un segundito, esta ecuación, ¿sí? Y se utiliza para ver cómo los cambios en el dióxido de carbono y en el bicarbonato afectan el pH, ¿sí? Entonces vamos a ir bien despacio. El pH, ¿sí? Es igual al pK del sistema bicarbonato ácido carbónico, y, perdón, más el logaritmo de la división de sus concentraciones. Ahora, vamos a ir despacio. ¿Alguien sabe lo que es el pK? Silencio esto. Bueno, el pK estudia lo que son las cinéticas de disociación de ciertos pares ácidos base. Entonces, el pK de 6,1 determina que para el sistema bicarbonato y de pCO2, en valor de 6,1, están disociados al 50%, es decir, el 50% de bicarbonato y 50% de dióxido de carbono. Pero el pH de la sangre, ¿cuál es? 7,35 a 7,45. Perfecto. Entonces, va a predominar, no va a estar en 50%, en 50-50 va a estar más hacia la formación del bicarbonato. ¿Sí? Ahora, y otra cosa, ¿por qué no se pone ácido carbónico acá y se pone el dióxido de carbono? Porque lo que intenta mostrar es cómo sea uno de los mecanismos compensadores respecto al pH, como ante el aumento o la disminución del bicarbonato, o al revés, del dióxido de carbono, se compensa con el otro, con la pérdida o la adquisición del otro. Perfecto, perfecto. Pero, o sea, eso está bien, eso es como el mecanismo compensador. Pero, o sea, ¿cómo se llega del dióxido de carbono al ácido carbónico, por ejemplo? A través de la niñezza carbónica. O sea, se une el carbono más agua y se forma ácido carbónico que se disocia. Perfecto, se disocia en protones y en el bicarbonato. Bien. Y el alfa, ¿está bien? ¿Sabe qué es el alfa? Eso nos explicó Lorena, la constante de disolución. Que ella decía que, o sea, acá tenemos una presión parcial de dióxido de carbono y que el bicarbonato estaba en una solución. Por lo tanto, es como para hablar en las dos, digamos, variables, o sea, del ácido carbónico y de esta presión de dióxido de carbono en una solución, digamos. Perfecto. Entonces, el dióxido de carbono es un gas. Entonces tiene que tener el coeficiente de solubilidad. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces acá unas preguntitas. ¿Los trastornos que afectan primariamente a la PSO2 se denominan metabólicos? ¿Verdadero o falso? Larguen, larguen. Cualquiera. ¿Qué micrófono habla? Verdadero. Perdón, falso. Falso, falso, falso. Respiratorio. Ah, bien. Perfecto. Muy bien. Los trastornos que afectan primariamente al bicarbonato se llaman trastornos metabólicos. Verdadero. Verdadero. Sí, 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 verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Los pulmones se encargan del manejo del dióxido de carbono? Verdadero. 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 ¿Verdadero? Verdadero. No sé quién dijo que no, pero sí. Yo tengo una pregunta. No, igual tiene sentido lo que dicen las chicas, pero ayer, cuando veíamos los mecanismos compensatorios con la profe, dijo algo así, tal vez igual a mí se me mezclaron los cables y puede ser, pero dijo algo así como que cuando hay un aumento del dióxido de carbono se elimina a nivel renal y viceversa, pero creo que me mezclé. No, no, claro. El dióxido de carbono, como habíamos dicho, ¿cómo se considera? ¿Un ácido volátil o fijo? Volátil. Perfecto, entonces por su carácter de volátil siempre se va a eliminar por pulmón. Bien. No sé, a lo mejor, después, bueno, si querés, fíjate bien eso que anotaste y me lo comentás. No, no hay problema. Dale, gracias. Bueno, y el otro es, no de nada, los riñones manejan en conjunto con los pulmones los ácidos no volátiles. Sí. ¿Falso? Falso. Falso. A ver, ¿por qué? Justifique. Porque no serían no volátiles, serían volátiles. O sea, los pulmones no manejan los no volátiles. Los pulmones no manejan los no volátiles, tal cual, muy bien, eso sería. Entonces, como que se lleven para el concepto, los riñones manejan ácidos fijos, los pulmones fijos, sí, fijos o no volátiles, y los pulmones los volátiles. ¿Sí? Ah, bueno. Igual ahora también lo vamos a seguir chocando. Claro. Bien. Entonces, otro de los temas que tocaba la guía es lo de la carga hacia el organismo, ¿sí? Entonces, ahí me puede decir que es este esquema que representa. El ciclo de Krebs. El maldito ciclo de Krebs. Muy bien. Entonces, acá se produce el dióxido de carbono. La mayor fuente de dióxido de carbono del organismo proviene del metabolismo que ocurre todo el tiempo, digamos, en todas las células. Y el ciclo de Krebs es uno de los sistemas productores, ¿sí? Y se produce alrededor de 20 moles por día. Entonces, ¿por dónde se elimina este dióxido de carbono? Pulmón. Por los pulmones. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, acá mencionamos el dióxido de carbono y ahora vamos a hablar de la producción de ácidos no volátiles, ¿sí? Entonces, perdonen que esté en inglés algunas cosas, pero bueno, tenía justo el libro del Bernie Levy como la última edición, les quería traerlo más actualizado, entonces bueno, estaba en inglés. Pero les voy diciendo. Entonces, los constituyentes de la dieta también tienen un impacto en el balance de ácido base. Los aminoácidos que tienen cisteína, metionina, sulfuros, producen ácido sulfúrico cuando son metabolizados. Mientras que el ácido clorhídrico viene del metabolismo de la lisina, arginina, histidina. No importa que se tengan que saber cada aminoácido, sino que los aminoácidos producen ácidos no volátiles, ¿sí? Que vienen del metabolismo de sus aminoácidos. Entonces, dice que en promedio el metabolismo de los aminoácidos dietarios produce ácidos no volátiles, ¿sí? Muy bien. Entonces, en un individuo que come una, o sea, que tiene una dieta con carne, ¿sí? La ingesta dietaria, el metabolismo celular y la pérdida de bicarbonato por heces resulta en una adición de aproximadamente 0,7 a 1 mil equivalentes kilos por peso de ácidos no volátiles al cuerpo cada día, ¿sí? Entonces, y que son entre 50 a 100 mil equivalentes día para la mayoría de los adultos. Entonces, ya sé que, ¿para qué tantos números, abu, qué sé yo? Ahora vamos, después en otra diapos lo vamos a ver bien. Pero para que les quede de concepto, la carga hacia el organismo está dada por los ácidos no volátiles y los volátiles. Los volátiles vienen del metabolismo celular, ¿sí? Que es principalmente el dióxido de carbono, que se produce en alrededor de 20 moles, o sea, muchísima cantidad de dióxido de carbono, que se elimina todo por los pulmones. Eso no pasa nada. Y después tenemos la producción de ácidos no volátiles en orden de 50 a 100 mil equivalentes día, ¿sí? Ahora después igual, como les digo, vamos a ver los cálculos. ¿Y cómo les parece que van a ser manejados esos ácidos no volátiles? ¿Por dónde se van a eliminar? Por orina. Por riñón. Por riñón, claro, por orina. Perfecto. Bueno, esto acá está de donde lo saqué, el Berni-Levy. Bueno, clasifica las siguientes moléculas en ácidos fijos o ácidos volátiles. ¿Sí? Entonces, vayan diciéndome, de estos cuatro, ¿cómo los clasificarían? El dióxido de carbono es un ácido volátil. Sí. Bien. El ácido láctico fijo. Bien. Y los otros. Los tres serían fijos, ¿no? Perfecto. Los últimos tres son fijos y el dióxido de carbono es volátil. ¿Bien? Y entonces, ¿y cómo les parece que será...? Sí, sí, sí. Decime, Sofía. No, quería consultar. ¿El único volátil entonces sería el dióxido de carbono o existe otro? No, claro, sí. He estado a punto de decir eso. Pero sí, sí, sí. El dióxido de carbono es el único volátil. Sí, sí. Gracias. No, de nada. Y después, ¿cómo les parece que será la producción diaria de ácidos en un paciente que tiene una dieta vegetariana? Sí, debería ser menor. O sea, si bien va a haber una producción, porque por ejemplo el ácido clorhídrico es del estómago, eso es lo normal, pero lo otro proviene de la dieta a través de la carne. Perfecto. ¿Y qué componentes de la carne que vimos recién? ¿Qué componente? ¿Qué macromolécula? Las proteínas. Muy bien. Claro, proteínas que están constituidas por los monómeros que son los aminoácidos. Perfecto. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, entonces, acá una definición que encontré, igual esto no creo que se lo pidan, porque es algo que en todos los libros hay algo distinto, pero bueno, qué sé yo. Definición de ácido volátil y no volátil. El volátil se lo llama a las moléculas capaces de donar protones tras la hidratación de agua. Como el dióxido de carbono cuando se hidrata con agua, después se disocia inmediatamente en protones y bicarbonato, como habían mencionado. Y después los no volátiles que no resultan de la hidratación del dióxido de carbono. Porque ácido láctico, sulfúrico y clorhídrico, cuando se le agrega agua no forman estos tres ácidos. Y bueno, no se mezclen tanto, es como para que al menos tengan una. Muy bien. Después, hasta acá, ¿tienen alguna duda? Porque a lo mejor yo fui muy rápido, me salté algo que no entendieron. Yo, porque estoy, bueno, con las preguntas de la guía. Entonces los valores esos que habías dado ya representaría lo que es el balance de la carga ácida. Porque la primera pregunta de la guía de autoestudio era decisión a la guía terminada de completar. Porque me faltaba esa. Bien. Sí, sí, sí. La carga ácida está determinada justamente por esas dos cosas. La producción de ácidos no volátiles que viene del metabolismo de los aminoácidos y de ácidos incompletos que hemos visto en el ácido láctico, cuerpos cetónicos. Y después está la carga ácida de ácidos volátiles, que es el dióxido de carbono que viene del metabolismo celular. Gracias. De nada, Mario. Bueno, entonces, un amortiguador buffer se denomina como cualquier sustancia que de forma reversible consume o libera protones. Y también una disolución amortiguadora, buffer o tampón, es una disolución de un ácido débil o una base débil y su sal. Es decir, ambos componentes deben estar presentes. En conclusión, o sea, para que quede claro, el ejemplo típico de todo esto sería el sistema bicarbonato ácido carbónico. Que el ácido carbónico es un ácido débil, y el bicarbonato es la base conjugada. ¿Por qué se le agrega sodio? ¿Al bicarbonato de sodio? Sí. Sí, no, me mataste, me mataste. No, no me importa. En primer año. No, no, es buena pregunta, pero sí. Porque el bicarbonato es, la sal, lo pueden llegar a encontrar como el bicarbonato de sodio, o sea, el N-A-H-C-O. No sé, la verdad, por qué pasa eso. Ah, no, no me importa, no me importa, era una duda así como, de onda. Gracias. No, está bien, está bien. Bueno, entonces, los buffers, o sistemas amortiguadores, los podemos dividir en intracelulares y extracelulares. Entonces, dentro de los intracelulares tenemos las proteínas intracelulares y el sistema de los fosfatos. Y dentro de los extracelulares tenemos el sistema de bicarbonato ácido carbónico, que es el que ya menos charlamos. La hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, como saben, también tiene acción en equilibrio ácido base. Las proteínas plasmáticas, como albúmina. Y los fosfatos nuevamente. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el más importante de ellos? O sea, estos cuatro que mencionamos. ¿Cuál es el más importante de los cuatro? El bicarbonato. Claro. El sistema de bicarbonato ácido carbónico. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿qué porción estructural de las proteínas le concede su carácter de buffer? O sea, ¿por qué la hemoglobina tiene un efecto en ácido base? ¿La parte de midazol? No, el grupo de midazol. Me gustó ahí lo de midazol. El grupo de midazol. ¿La histidina no es? ¿La aminoácido? De la aminoácido de histidina. Perfecto. Entonces la hemoglobina es rica en aminoácidos histidina que tienen grupos de midazol y que son capaces de captar protones. ¿Sí? Y bueno, los dos menos importantes serían las proteínas plasmáticas y los fufatos. Bueno. Una pregunta. ¿El tema del sistema del amoníaco no entra también dentro de esos? A ver, el amoníaco, ¿dónde cumple su mayor rol? Si se quiere. En orina. En riñón. Bien. Claro, no. O sea, a nivel sanguíneo, no. Lo más importante para la... Como así, como buffer, tenemos el bicarbonato y el ácido carbono. No, me confundí con renal, por eso. Perdón. No, no, tranquilo, Nati. Igual ahora vamos a ver el manejo de la amonia y todo eso. Bien. Gracias. Entonces, otra... No, nada. Otra de las preguntas era las respuestas corporales al aumento de la carga ácida. ¿Sí? No vean el cartelito de los centrales periféricos, me quedo ahí. Entonces, acá en el texto, en el Berni Levy decía, estaba mencionando cuáles eran los efectos de la respiración, digamos. Y acá dice, otra de las metas de la respiración es mantener un balance de ácido-base en el cerebro al regular la PCO2. ¿Sí? Entonces, acá está, yo no sabía con qué profundidad había que verlo o con qué se lo dieron, a lo mejor si alguien lo quiere decir de la guía autoestudio o algo, pero los sitios de control ventilatorio están ubicados a nivel del tronco encefálico, ¿sí? Y el centro de control de respiración está compuesto a su vez por centro generador de patrones respiratorios y un centro integrador de quimio-receptores centrales, periféricos y otras regiones superiores. Y después están, bueno, los quimio-receptores centrales y periféricos. Y después mecanorreceptores y sensoriales a nivel pulmonar. Esto, como les digo, no se enrosquen tanto con esto todavía porque después está más regulación de respiración más adelante en neuro. Pero bueno, acá, bueno, acá quise poner algo de Galeno, no sé si se acuerdan, de Medicina Sociedad, en Galeno de Pérgamo, en siglo II, él descubrió que a través de golpes con los mangos de la espada en distintos niveles de la columna vertebral, producían distintos efectos sobre los gladiadores. Entonces, por ejemplo, se fijaba que a cierto nivel de la columna se quedaban paralizados, o sea, no podían movilizar las extremidades. Y a medida que iba subiendo, veía que cortaba la respiración al golpear. ¿Alguien sabe qué porción o qué órgano dentro del tronco encefálico de las tres regiones es la que maneja la respiración? ¿El vulgo, raquillo? El vulgo, raquillo. Perfectamente. Bueno, entonces acá vamos a hablar un poco de los quimio-receptores centrales y los periféricos. Bien, entonces acá dice que la ventilación es regulada por la PSO2, la presión de oxígeno y el pH en la sangre arterial, siendo el dióxido de carbono el más importante de estos reguladores, de estos estimulantes. Entonces, acá hay varios esquemas, vamos de a poquito. Acá tenemos los quimio-receptores periféricos, que están ubicados a nivel del callado órtico y de los senos cartígidos, que están a través de qué nervios llevan la información al tronco encefálico. ¿Alguien sabe qué pares craneales? ¿El vago o uno acá? Vago y uno más. ¿Y el glosofaringeo? Perfecto, Lucas. El vago y el glosofaringeo, ¿sí? Entonces, bueno, esto acá van a encontrar lo que es el órgano del glomus, eso sí, lo leen. Bueno, como les dije, yo no lo quería enroscar mucho ahora con esto. Y después estamos con los quimio-receptores centrales, que se ubican a nivel del bulbo ventrolateral, ¿sí? Y si hacemos un zoom, o sea, como si viéramos adentro cómo es, acá vemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Y la particularidad es que los hidros, los protones y el bicarbonato no pueden atravesar la sangre, la barrera hematoencefálica, ¿sí? Sí puede atravesar el dióxido de carbono, como está acá graficado, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono, como es difusible, atraviesa la barrera hematoencefálica y estimula los quimio-receptores centrales, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá vemos un gráfico. ¿Alguien me lo quiere describir? ¿Quiere decir algo? A ver qué se le viene a la cabeza. ¿Cómo lo empezarían a analizar? Bueno, no hay problema, no hay problema. Entonces, acá vemos, en nuestro eje Y, la ventilación al velar en litros por minuto, y en nuestro eje X, la presión lateral del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión se podría llegar a sacar de este gráfico? ¿Qué ocurre con la ventilación a medida que el dióxido de carbono aumenta? Aumenta también la ventilación. Perfecto. Aumenta también la ventilación, ¿sí? Entonces, eso es el concepto que se tiene que llevar ante el aumento de la carga gácea, ¿sí? Que por respuesta de quimio-receptores centrales y periféricos, se integra la información y a través del centro generador de patronos respiratorios, se aumenta la ventilación. Después de esta, pueden llegar a encontrar el grupo respiratorio dorsal, ventral, que eso, como les digo, yo ahora no los quería confundir mucho con eso. Pero llévense el concepto este, de que cuando aumenta la carga de dióxido de carbono, aumenta la ventilación al velar, ¿sí? Para lavarse de dióxido de carbono. Por eso, por ejemplo, en un ataque de pánico, ¿sí? ¿Qué trastorno ácido base les parece que puede ocurrir? ¿Una alcalosis? Porque hiperventila puede ser, entonces produce alcalosis. Perfecto. Alcalosis, ¿qué? Si se afecta al dióxido de carbono, ¿cómo es? Respiratoria. Respiratoria o metabólica. Muy bien. Alcalosis respiratoria. Muy bien. Perfecto. Bueno. Entonces, después hablaba, nos pedía que hablemos un poco de las células intercalares y cuál era... Esperen, ¿qué? Ahí está. Las células intercalares y cuál era el impacto del potasio y las consecuencias sobre la excitabilidad. Entonces, a ver... Bueno, entonces acá ya nos metemos en riñón, ¿sí? Estos porcentajes que puse, que a lo mejor puedo confundir acá, mala mía, son los sitios que indican el porcentaje de reabsorción de bicarbonato. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Pero en términos generales, ¿dónde se ubican las células intercalares? ¿Dentro de la nefrona? En el tubulo colector. En el tubulo colector. Bien. Tubulo colector y tubulo contornado distal también pueden llegar a aparecer un poco, ¿sí? ¿Y qué poblaciones conocen? ¿Cuántas hay? Alfa y beta. ¿Cuántos tipos de células intercalares conocen? Alfa y beta. Muy bien. ¿Las alfa qué función cumplen? Porque contrariamente a... Tiene que ver con la expresión de protones, pero no me acuerdo bien la diferencia entre una y otra. Las alfa están protones al líquido tubular. Y las beta son las que necesitan bicarbonato. Bicarbonato. Reabsorben bicarbonato. Perfecto. Muy bien, chicos. Bueno, entonces acá marcamos el tubulo contornado distal y el conducto colector, como me dijeron muy bien. Y tenemos los dos tipos de células. En esta tenemos la alfa, ¿sí? Y vamos a ir bien de a poquito. Este sería el lugar apical, ¿sí? El lugar, ¿sí? El polo apical y el polo vasolateral, ¿sí? Y esto sería la sangre. Esto es rosca. Entonces, vamos por el polo apical. Las células intercalares alfa secretan protones a través de dos medios. El intercambiador HKA, ¿sí? En donde se intercambia por potasio. Y de las bombas de protones propiamente dichas. Entonces, estos protones se combinan con el bicarbonato filtrado. Forman el ácido carbónico y se disocian por anilazas carbónicas, que acá no está graficada, en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono se reabsorbe y por acción de la anilaza carbónica combina el dióxido de carbono con el agua y forma nuevamente protones y bicarbonato, ¿sí? Que el bicarbonato es a través del intercambiador AE, ¿sí? Se va el bicarbonato y entra el cloro. Y acá tenemos este canal vasolateral de potasio, que ahora ya vamos a ver qué función puede llegar a cumplir. Y después tenemos las células beta, que nuevamente polo apical, polo vasolateral, sangre. Tenemos en el polo apical los transportadores de pendrina, los cuales intercambian bicarbonato por cloro, ¿sí? Y lo mismo, se genera a partir de la anilaza carbónica por dióxido de carbono y agua, ¿sí? Entonces se genera bicarbonato y protones que por una bomba vuelve en sentido vasolateral. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas poblaciones celulares se encuentra más activa en estados de acidosis metabónica? ¿Las alfa o las beta? Alfa. Perfecto. Las alfa. Muy bien. ¿Y cuáles parece que son más activas en una persona con una dieta con contenido de carne habitual? Alfa. Alfa. A ver, no llegué a ver ahí el nombre de quién respondió, pero ¿por qué? Mandale, mandale, mandale. Estamos todos entre amigos, no pasa nada. ¿Por los ácidos? O sea, por las proteínas que contienen la carne. Perfecto, Sophie. Muy bien. Muy bien. Eso es. Porque acuérdense, riñón maneja ácido no volátil. La fuente de ácido no volátil es a través de la dieta. ¿Sí? Principalmente por el metabolismo de los aminoácidos que están en las proteínas. Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, en los estados de acidosis, ¿sí? Va a estar más activa, como dijimos, las células intercalares alfa, ¿sí? O A. Entonces, se va a secretar mayor cantidad de potasio extracelular, ¿sí? O sea, en sentido vaso lateral, va a llegar más al LEC. O sea, sube el potasio. Bueno, ya lo dije ahí. Bien. Ahora esto yo les voy a preguntar. No se asusten por toda la cantidad de palabras. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que ocurre con la excitabilidad a medida que aumenta el potasio? Con la excitabilidad, ¿eh? ¿La aumenta? ¿La disminuye? Disminuye porque estaría hiperpolarizado. Aumenta. Aumenta. Aumenta la excitabilidad, ¿sí? Cuando aumenta el potasio. Ahora lo vamos a ver por qué. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, este cuadrito, ¿sí? Vamos a ir bien, bien despacio. Bien despacio. Síganme acá. Potencial de membrana en reposo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver en base a los cocientes, ¿sí? Vamos a verlo. Esto es normalmente como se encuentra, ¿sí? Porque como saben, el principal cation intracelular es el potasio, ¿sí? Y en el extracelular, ¿cuál es el principal cation? El sodio. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos bien despacio con este cociente. Este es el potasio intracelular sobre el potasio extracelular, ¿sí? Y miren acá lo que dice. Aumento del cociente. Perdón. Disminución del cociente potasio intracelular sobre potasio extracelular resulta en una despolarización de la membrana, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si hacemos, o sea, en el estado de ácidos y que mencionamos con una mayor actividad de células alfa, ¿qué ocurre con el potasio extracelular? Aumentan el LEC. Aumentan el LEC. Muy bien. Bien. Entonces, si nosotros subimos el denominador, ¿qué ocurre con el cociente? Con la relación potasio intracelular-extracelular. Si aumentamos el denominador, ¿qué ocurre? Disminuye. Disminuye. Perfecto. Eso quiero que lo vayan entendiendo bien despacio. Disminuye el cociente a medida que aumenta el potasio extracelular. Y se ve en este gráfico. Si nosotros aumentamos la cantidad de potasio extracelular, el potasio que está intracelular, por una cuestión de gradiente de concentración, no va a poder difundir hacia el extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con el potencial de membrana? ¿Sí? Sube el potencial de membrana, baja el potencial de membrana. Perdón, Abus, no te escuché. No, no, está bien. ¿Qué dijiste, Abus? ¿Qué parte vuelvo? La última, que preguntaste, que no te escuché. Perdón. No, no, está bien. Bien, ¿qué ocurre con el potencial de membrana? Nosotros dijimos, o sea, esta es la situación normal del organismo. Entonces, se favorece por gradiente de concentración la difusión del potasio intracelular hacia el extracelular. ¿Sí? Después vuelve por la bomba de sodio de potasio. Entonces, si nosotros aumentamos el potasio extracelular, ¿qué va a ocurrir con el de adentro? ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir? ¿Se va a quedar? Que no va a difundir. No va a difundir. Excelente. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el potencial de membrana? ¿Cómo es el valor de potencial de membrana normalmente? Un valor aproximado. Menos de octavos. Bien. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar? Si el potasio se empieza a quedar dentro del potencial de membrana, lo va a hacer más negativo. O sea, más positivo. Perfecto. Exacto. O menos negativo. Está bien. Eso es. Como los cationes se quedan adentro, no pueden salir, la diferencia de voltaje, o sea, empieza a aumentar el potencial de membrana. No sé cómo explicarlo. Perdonen si no les queda muy claro. Pero como no puede salir, no hay tantas cargas negativas, perdón, aumentan las cargas positivas adentro, y eso aumenta el potencial de membrana. Entonces, ¿qué sería? Entonces. ¿Escolariza la membrana? Claro. ¿Es más rápido el potencial de acción? Eso, eso. Ahí está, eso. Llega al umbral más rápido, y se desencadena el potencial de acción. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, muy bien. Quiero que me paren si no lo entienden, porque esto es súper clave, chicos. Después en clínica les van a preguntar, en semiología. Esto hay que entenderlo. Si no lo entienden, me dicen, y volvemos. Total, ya queda re poco el power. No les va a llevar mucho tiempo más. O sea, si no lo entienden, me dicen. Es que en ambos lados de la membrana quedan como el mismo número de partículas positivas, y por eso se detiene el gradiente. O sea, no es que se detiene, pero disminuye. ¿Y eso llega a generar que aumente el potencial de membrana? Claro. Como el potasio que está dentro de la célula no puede salir, porque los iones se difunden a través del gradiente de concentración, se queda adentro, y el potencial se hace más positivo. Y no me acuerdo quién lo había dicho, se llega al umbral más rápido, por lo tanto se desencadenan potenciales de acción. Bien. Gracias. Entonces, no, no, quiero que lo entiendan, no hay problema. Por eso, dice acá que si disminuye el cociente, se despolariza la membrana. ¿Sí? Entonces, miren acá, por ejemplo, en la actividad neuromuscular, ante un potasio plasmático alto, hay hiper excitabilidad muscular, y más tarde debilidad, bueno, por desgaste, porque ya se desgasta la reserva de energía, por lo que sea. ¿Pero se entiende por qué hay hiper excitabilidad, un estado de hiper excitabilidad generalizado? Sí. Bien. Bien. No importa si no lo saben, si no lo entienden, me lo dicen. ¿Y cómo les parece que a nivel cardíaco, por ejemplo, podemos evaluar estas alteraciones del potasio? ¿Por un... ¿Electrocardiograma? Electrocardiograma. Perfecto. Bueno, acá ya, entonces, esto ya lo respondimos, ¿qué ocurre con la excitabilidad celular? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió el potasio-excitabilidad? ¿Citabilidad? Sí. Sí. Bueno, ahí está, bien firme lo que viene, bien firme. Y si no se entiende, me lo dicen y lo volvemos a explicar. Bueno, a ver, ya falta poquito, chicos, ¿eh? Bien, manejo ácido base a través de la nefrona. Bueno, entonces, vamos recordando algunos valores. La producción de ácidos fijos diaria es de 40 a 80 mil equivalentes y tomamos un valor medio de 70 mil equivalentes. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio del bien al principio de por el metabolismo de las proteínas, etcétera, etcétera, se producía 70 mil equivalentes aproximadamente por día de 50 a 100? Bueno, entonces, vayan, vamos con este número, 70 mil equivalentes. Y la concentración del bicarbonato es de 25 mil equivalentes litro. Si multiplicamos la concentración del bicarbonato por los litros que hay en plasma, ¿sí? Nos da que hay 350 mil equivalentes en total en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, si nosotros, si no existiera reposición de bicarbonato, se presionaría el total del mismo en 5 días, ¿sí? Porque tenemos en total 350, por día se producen 70 de ácidos fijos, porque los ácidos fijos son amortiguados por el bicarbonato, entonces, lo perderíamos todo en 5 días, el bicarbonato, ¿sí? Por lo tanto, tienen que existir mecanismos que repongan la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los principales mecanismos regeneradores de bicarbonato? A, así es titulable, B, sistema de bicarbonato ácido carbónico, C, buffer in demoglobina, D, excreción de amonio, B y C son correctas, o A y D son correctas. ¿La excreción de amonio? A y D, para mí. A, ¿regeneradores o D? A y D, sí, regeneradores. Bien, A y D, ¿están seguras? Para mí está. Pero, ¿regeneradores qué sería? ¿Que se forma de vuelta? Y porque, claro, ahora vamos a ver bien en la nefrona en cada lugar cómo se regenera. Pero bueno, sería A y D, ¿sí? Cuando yo les pregunto si están seguras es para que digan que sí, tienen que estar seguras. Cuando dicen algo, estén seguras. Muy bien. Bueno, entonces, lo vamos a ir analizando desde dos puntos de vista. La reabsorción del bicarbonato filtrado, que no tampona nada, porque ustedes saben que el bicarbonato no se elimina por pulmones, ¿sí? Está en el plasma y como toda sustancia del plasma que puede atravesar la barrera glomerular, lo atraviesa. ¿sí? Entonces, todo ese bicarbonato que nosotros perdemos por filtración nomás, se tiene que reabsorber. Y después está la excreción ácida en la orina, ¿sí? Que la excreción ácida por orina, ¿qué ácidos se van a excretar por riñones? ¿Acioles? ¿Volátiles o no volátiles? No volátiles. Bueno, perfecto, ahí está. Entonces, como para que entiendan antes de que empecemos a ver las células, como principio, principio general, debemos entender que la reabsorción de bicarbonato se produce únicamente con la secreción de protones. ¿sí? Esto es importantísimo. Ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ir analizando cómo maneja el sistema ácido-base en cada porción de la nefron. ¿sí? Entonces, acá tenemos el túbulo contorneado proximal y el asa gruesa ascendente de Gendel. ¿sí? Aunque corro esto. Ahí está. Entonces, nuevamente, vamos bien despacio. Polo apical, vaso lateral, sangre. Vamos con el polo apical. Tenemos el intercambiador NHE, ¿sí? En el que se intercambia sodio por protones. ¿sí? Los protones se juntan con el bicarbonato filtrado, ¿sí? Forman el ácido carbónico y por la anidraza carbónica se disocian en dióxido de carbono en agua y el dióxido de carbono se reabsorbe por anidraza carbónica más agua forman bicarbonato y este bicarbonato vuelve hacia la sangre por los transportadores NBC. Entonces, ¿entienden ya lo del principio de que para reabsorber el bicarbonato tenemos que secretar protones? Sí, entienden. Sí. Que en realidad no serían protones Me paran, chicas. ¿Cómo? Que en realidad no serían protones pero sí serían ah, no, nada, perdón, no dije nada. No, no, todavía no hay problema. Me paran, eh. Me paran si no lo entienden. Entonces, por cada protón que se secreta vuelve un bicarbonato en forma de dióxido de carbono, ¿no? Acá es el resultado final. Acá. Bien. Entonces, eso es en túbulo con torneo proximal y en asa ascendente gruesa de Gendel. ¿En qué porción de la nefrona se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato? ¿En el túbulo contornado proximal? Proximal. Perfecto. Muy bien. En un 80%. Muy bien. Bueno, acá ahora volvemos a las células intercalares que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que se ubican a nivel del túbulo contornado distal y el conducto colector. Agu, te hago una pregunta. Sí. Lo de la excreción de protón para poder absorber un bicarbonato tiene que ver porque el bicarbonato la forma en la que se puede, o sea, no se puede, ¿cómo sería? No difunde el bicarbonato solo, sino que como ácido carbónico pasa a dióxido y ahí recién puede atravesar la célula. ¿Sería por eso? O sea, porque se le... Exacto. Como es una como es una molécula cargada, el bicarbonato no puede atravesar por eso requiere de otra manera, ¿sí? A través de la secreción de protones, por la hidrasa forma el dióxido y el dióxido como es difusible atraviesa las membranas espontáneamente, como vimos en el caso de la barrera hematoencefárica, por ejemplo, antes. Bien, gracias. Buenísimo. Y entonces después tenemos de vuelta las células intercalares que vamos a ver los transportadores de vuelta, el protón se excreta a través de dos mecanismos. Tenemos el intercambiador protón-potasio y la bomba de protones. Nuevamente, el bicarbonato que está en la orina porque se fue filtrando se junta con estos protones, forma el ácido carbónico por la nidraza que acá no está esquematizada, forma dióxido y agua, el dióxido entra por la nidraza carbónica nuevamente forma protones, perdón, por la nidraza forma el ácido carbónico y se disocia muy rápidamente, por eso no se pone la reacción en protones y en bicarbonato. ¿Sí? Y el bicarbonato acá se devuelve. Entonces, esto, vieron que dijimos que lo íbamos a ver desde dos puntos de vista, de la reabsorción y excreción ácida. Esta es la reabsorción del bicarbonato filtrado. Estos son los mecanismos por los que se reabsorbe el bicarbonato filtrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se genera bicarbonato nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos en la nefrona, vemos cómo atraviesa, miren este super efecto, super efecto. Ese es super efecto. Ahí va, ¿eh? Bueno, entonces tenemos dos sistemas que ya lo habíamos mencionado. El de las, el mecanismo así es titulable que está dado principalmente por el par de fofatos, ¿sí? De ácido fosfórico, en el cual acá vemos cómo en esta célula no vienen tanto los mecanismos, sino lo que quiere decir es que cada vez que se excreta protones, nuevamente, por el mecanismo que sea, esto no es ninguna célula esta, están, lo que está esquematizando en realidad es la secreción de protones, ¿sí? Se juntan con los buffers, que los buffers son el fosfato y que otro, eh, que otra sustancia puede actuar como buffer que forma parte de la acidez titulable. ¿el amonio no puede ser? Claro, Sofí, ese es otro sistema que es el de excreción de amonio, ¿sí? ¿Te acordás que habíamos visto en los sistemas regeneradores tenemos dos, el mecanismo de acidez titulable y el de la excreción de amonio? Bien, y, o sea, lo que mi pregunta era que también está la creatinina, ¿sí? Pero como es tan poco el efecto que ejerce sobre la acidez titulable, siempre se considera que la mayoría es este par de ácido fosfórico, ¿sí? De los fosfatos. Entonces, ¿cuál es la principal limitación de este sistema para eliminar protones? Esta es ya la última diaposición, chicas, para que se relaje. ¿Qué? Bueno, la principal limitación que tiene este sistema para eliminar protones es su baja concentración, ¿sí? Este par, ¿sí? Que se filtra, no está en tan alta concentración, por lo cual es saturable su power, su power, ¿sí? Su poder buffer, ¿sí? Muy bien, y después teníamos el de la excreción de amonio. Bueno, y acá vamos también bien despacio, ¿sí? Todo empieza en la glutamina, ¿sí? Entonces, dentro de las células, bueno, acá ya está, lo iba a preguntar, del tubulo contenedor proximal, se forma, a partir de la glutamina, ¿sí? tenemos, este es un glutarato, no importa tanto que lo sepan, que se reabsorbe, no, en realidad, si es importante, en el cual se forman dos bicarbonatos que ya se, ya vuelven a la sangre y ya tenemos dos bicarbonatos de vuelta. Y después se forma esto, ¿esto cómo se llama? Amonio. Amonio, ¿sí? ¿Cuál es el amoníaco y cuál es amonio? ¿El NH3 qué es? Amoníaco. Perfecto. Entonces, el amoníaco, ¿sí? Y esto, vamos despacio de vuelta del deshigo, en realidad también se excreta el NH, perdón, el amonio se excreta por los NHE, ¿se acuerdan de los NHE que son estos? Que estaban en el tubulo contenedor proximal, bueno, el amoníaco se elimina por acá, perdón, el amonio, amonio. Y el amoníaco difunde libremente, ¿sí? Entonces, se excreta a través de las células de tubulo contenedor proximal el amoníaco y el amonio y viajan por acá, ¿sí? Acá como se ve. Tiki-tiki, viene por acá, sube por el as ascendente y después se difunde hacia el intersticio medular, ¿sí? Y acá vamos, acá nos giramos, estas son las células que se encuentran en el conducto colector. Tenemos el polo apical y el polo vasolateral. El polo vasolateral representa esta región, ¿sí? Es el amonio que llega de acá, del intersticio medular, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver, el amonio cuando llega se divide en amoníaco y protones, estos protones se juntan con el bicarbonato que viene por dentro de la célula y forman dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y estos protones que se forman a partir de la anidrosa carbónica difunden para juntarse nuevamente con amoníaco, que se excreta como amonio. ¿Se entiende? Entonces, les leo acá, por ejemplo, esta parte, dice, por cada molécula de amonio excretada en urina, una molécula de bicarbonato nuevo se suma al líquido extracelular. ¿Se va entendiendo entonces más o menos? ¿O lo vemos de vuelta? ¿Tienen algún paso que no entendieron? Sí, o sea, lo que yo no terminé de entender ahí en en la representación que hiciste, si bien se forma el bicarbonato a partir del metabolismo de la glutamina, pero, ¿qué fue la última que vos dijiste? Que por cada... por cada molécula de amonio que se excreta en urina, una molécula de bicarbonato se suma nuevamente al LEC. ¿Sí? O sea, ya desde acá. Serían como dos mecanismos distintos entonces. ¿Cuáles serían los dos mecanismos? Claro, porque, no sé si... O sea, el bicarbonato y después el amonio, o sea, o el amoníaco en este caso, es el que se va a unir al protón y lo va a eliminar por la orina. ¿Sí sería? Claro, eso es. Eso es. Totalmente. Eso es. Entonces, por cada amonio que se va, el bicarbonato vuelve. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo les parece que va a estar la formación de amonio en una acidez, en un estado de acidosis metabólica, por ejemplo? ¿La creación va a estar aumentada? La formación de amonio. Aumentada. Claro, aumentada. Para formar y la principal ventaja. ¿Cómo, perdón Mari, perdón, te tapé? Para formar bicarbonato y eliminar protón a través de la orina. Exacto. Entonces, bien, y la principal ventaja que tiene este sistema respecto del de acidez titulable, que eran los par, el par de ácido fosfórico, es que esto es, no es saturable, digamos, se puede formar muchísimo amonio. Por eso es que, no sé si vieron en los libros, que dice que hay un rango entre 40 a 400.000 equivalentes litros de amonio en orina, se puede llegar a encontrar. O sea, el rango que da es muy alto, puede llegar a tamponar mucha cantidad de protones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí, se entendió. Por eso, el mecanismo más eficaz para la regeneración de bicarbonato en estados de acidosis es el de la excreción de amonio. El de fosfato sirve, pero es es saturarlo. Y a ver, bueno, ahí está, y ahí ya terminó. Pero, pero bueno, no sé, esto, si quieren, después les paso el power, acá están los esquemas, están buenos, los ven despacio, me mandan un mensaje al Facebook, como quieran. Pero, ¿cómo les resultó? ¿Les entendieron un poco? ¿Les pareció confuso? hubieran cambiado algo. Muy claro, me sirvió mucho. Vos dijiste dos mecanismos para qué serían los mecanismos, el de así es titulable y el de amonio. Vamos a ver. Ese es para formar nuevo bicarbonato. Ahí, ahí, ya alguien se fue, no sé, se echó las bolas, se va a hacer. Serían, hablaste de dos mecanismos, pará porque me quedé con eso como colgado. Dale, dale. ¿Los dos mecanismos para qué eran? ¿Para eliminar ácidos? Claro. Cuando hay excesos de protones, tenemos el mecanismo de así es titulable que está dado por los fosfatos y por la excreción de amonio, por la formación de amonio a partir de la glutamina. Pero nosotros tenemos una concentración de bicarbonato que es la que se filtra y que es la que se reabsorbe completamente y después para el exceso de protones que quedan o de ácidos se forman, o sea, tenemos estos dos sistemas para volver el bicarbonato. Tenemos el de la acidez titulable, y el de la excreción de amonio. Pero bueno, no, es confuso, ya sé que a lo mejor les puede quedar medio confuso, pero bueno, espero que al menos hayan entendido un poquito más. Sí, se entendió un montón, estuvo muy buena la pregunta. No, se reentendió. A mí me aclaró un montón de cosas. Sí, a mí también. Pero bueno, me alegro, chicas. Bueno, no sé, les agradezco que hayan participado, es un garrón, cuando hacía esto, nada, me gusta que participe la gente porque si no es horrible hablarle a una pantalla y que nadie te hable, así que nada, les agradezco por participar y bueno, en Facebook me pueden buscar, chicos, yo de verdad yo de verdad que no tengo un problema para nada de lo que quieran, si no entendían a webpower, chavos, no te entendían un carajo lo del amonio, volvérmelo a decir, lo que quieran, ¿sí? así que estoy a su disposición, no hay problema. Pero bueno, eso nomás, y bueno, gracias de nuevo, chicas, y nada, cualquier cosa nos vamos escribiendo. Una alegría. ¿Te hago una consulta? Sí, sí. No, que hoy, puede ser que hoy tocaba ya la guía de la UT9, pero bueno, recuperamos lo de la semana pasada con esto, para saber si la semana que viene seguimos con la primera parte de la guía autoestudio de la UT9, o cómo. Claro, sí, sí, o sea, lo que sí va a haber hoy, ya se ve la semana que viene, lo ven con Facu Bucunia. Buenísimo, Fran. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, gente, gracias, y estamos en contacto, cualquier cosa. Bueno, muchas gracias. 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 Chao, chao.